Todas las Loterías Dominicanas Gracias por visitar nuestro canal No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones Resultados de hoy Tu fecha real 12 Vega 4 real 5 1 8 6 Nueva York real 63 80 78 Lotto full real 18 67 81 34 En primera 09 En segunda 38 Y en tercera 45 39 42 43 43 43 44 44 45